Los cielos me cuentan tu gran poder, las estrellas me dicen que eres fiel sobre toda la creación. Reinando estás, me amaste primero y te amo a ti. Viviré para dar gloria a ti, completo y contento estoy en ti. De esta reunión tan linda, llena de cariño y de encontrarse con grandes amigos también y por supuesto con las oportunidades que ustedes nos brindan de estar aquí. Claro, contento de nosotros que nos muestres tu talento, tus dones. Preséntame tu compañera, por favor, ¿cómo se llama? Bueno, no tiene un nombre específico, pero es el yukelele y tengo poco tiempo con él, pero realmente estoy disfrutando. ¿Yukelele originario de dónde? ¿Sabemos de dónde es ese instrumento? Creo que es de Hawái, no estoy segura. Puede ser de Hawái. Yo te pregunté creyendo que era un 4 y tú me corregiste, me dijiste, no, el 4 es... Venezolano. Venezolano más largo, ¿no? Sí. Más grande, pero te queda más práctico para viajar. Así es. Porque él toca guitarra y obviamente tiene cuatro instrumentos, pero para viajar te queda mucho más fácil. Sí. Eres una persona bien linda de corazón, se te nota. Tienes una preciosa familia, se han dedicado a ser misioneros, visitando pues muchos lugares, muchas iglesias y me imagino que tienes muchas cosas para compartir. No, claro que sí. Dios ha sido bueno a la edad de 21 años. Recibí un llamado de él viviendo en la Ciudad de México y me fui a preparar al Instituto Bíblico Río Grande en Edinburgh, Texas, lugar de donde gradué. Y después de ahí el señor abrió puerta para ser pastor de jóvenes por 10 años y trabajar en el área del Valle de Texas y en ambos lados de la frontera también a través de la música y a través de la palabra, la predicación. Claro. Y venir a Expolid, ¿qué representa para ti? Bueno, pues una gran oportunidad de hacer amistades, como bien digo, y pues también poder compartir la música. Pero sobre todo me quedo con eso, con nuevas amistades y nuevas oportunidades de llevar la palabra de Dios a otros lugares. Así es. Y bueno, imagínate, una familia grande tienes, esposa y ¿cuántos hijos? Cuatro hijos. Cuatro hijos. Yo le dije que si ya cerró la fábrica y me dijo que sí, que ya la cerraron. Ya, ya. Ya está bueno. ¿De cuántos años? Por mi esposa. Bueno, mi hija tiene 10 años, tengo a Caleb de 7, luego Liam de 5 y el bebé Judah de un año. Pero es una bendición, una familia grande, siempre hay movimiento en la casa, los niños son una bendición. ¿Cómo toman ellos que ustedes sean misioneros, por ejemplo? Bueno, la verdad que ha tocado mucho mi corazón que mi hija mayor en la graduación de su escuela de este semestre, dijo que ella tiene el anhelo de convertirse también en una misionera de música. Y para mí fue algo muy hermoso ver que ellos aprecian lo que Dios está haciendo a través de la vida de sus padres y también en la vida de ellos. Han visto la fidelidad de Dios viajando y que estábamos en un restaurante y de repente una señora, no, 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 su familia es muy hermosa y el día de hoy quiero pagar la comida para ustedes. Y que mis hijos puedan ver eso, eso marca la vida de ellos. Claro, el Señor mueve sus ángeles alrededor para bendecirte y eso es muy, muy importante. Ahora, ¿qué es ser un misionero? Hagamos la, ¿cómo se dice? La explicación un poquitico para que otras personas que dicen, bueno, a mí me gustaría como ser misionero, pero ¿qué es un misionero? Bueno, es alguien que está dispuesto a dejarlo todo, ¿verdad? Para seguir al Señor. En este caso, pues recibí también un llamado de parte de Dios confirmado por parte de mi iglesia local en la Ciudad de México para venirme a preparar y es alguien que comparte el Evangelio de Cristo Jesús a otras personas, alcanza a otros y por supuesto cumple la gran comisión enseñándoles, discipulándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces, no solamente estamos alcanzando a otros, pero también es un paso de fe, de confiar en que aquel que te llama es aquel que va a proveer para ti y tu familia. Y lo hemos visto vez tras vez, día tras día, año tras año, la fidelidad de Dios en su provisión y en su cuidado. Es impresionante cómo cuida de sus hijos y de cada uno de nosotros. Vamos a interpretar qué canción para irnos. Bueno, estoy presentando mi más reciente sencillo que se llama El Final, que habla de lo corta que es nuestra vida y nuestro paso por esta tierra y la esperanza que tenemos en Jesús. Perfecto, ¿con tu instrumento qué se llama? El yukelele. El yukelele, acá está entonces para que lo disfrutemos. Muy bien. El final se acerca ya Y el recorrido acabará El valle de sombra cruzaré Más sé que en ti puedo confiar Y sé que te veré En aquel lugar Llanto no habrá más Contigo estaré Por la eternidad Por la eternidad Llanto no habrá más El dolor se acabará Lindo Lindo